Ya llegó la hora Está duro, duro, eso aquí es lo que andamos haciendo Duro también por el calor Ya ven, el calor no es para menos Estoy acomodando el carrizo Limpiándolo, quitándole las tecatitas Para que se mire bonito Y pues bueno Ya me voy a dedicar A Pues acomodarlo, a ponerlo Para que se mire bonito Para que mi cocinita vaya cambiando Rústicamente, humildemente Pobremente Para ustedes Así es de que llegó la hora de poner algo Tengo una hambre tremenda Amigos, pero mucha hambre Y ya escogí el frijol Aquí está el frijol, miren Les muestro un poquito de aquí Del rancho Ahí nomás disculpen Porque tengo todo bien desordenado Pero acuérdense que es por un bien Es por una buena causa Allá están los carrizos Ya casi acabé de pelar la mayoría Esos que están allá, allá al final Es para la sombra Y estos otros que están aquí Es para la sombra Que pondré Que pondré De ahí de las puntas De las láminas esas Hacia acá, hacia abajo Para que haga sombra Para ustedes Y es que están aquí Falta de pelar Falta de pelar esto Ni se imaginan Lo que voy a hacer con esto Ni se imaginan Pero son sorpresas Son sorpresas Para que vayan viendo A paso a paso Mis videos Que estoy haciendo Para ustedes Ya lo estoy lavando Ya va la tercera Enjuagada Hay que ponerle El frijol Aquí en la olla Hay que ponerle el frijol A la ollita aquí Para que estén Ay que porque Hace un hombre terrible Tremiendo Ahora vamos a comer Frijoles de la olla Y me gusta Cuando los frijoles De la olla Para otro día Salen bien ricos Cuando están frillitos Ay que ricos Ay ya ya tengo Un hambre tremendo Amigos Mucha hambre No están bien cocidos Pero pues bueno Ya si le voy a llegar ¿Verdad? Porque ya me Me llegó el hambre Con todo Y miren amigos Qué chulada de frijoles De hecho Ya casi están Tan sancocheados Pero es como así A mí me gusta así Venganse Acompáñenme Yo este Les ofrezco un taco De estos frijolitos Humildemente En lo humilde cocina Y humilde rancho De aquí De la voz del rancho Con mucho cariño Para ustedes El día que me visiten Esto les arreglaré Humildemente Para ustedes Espero no me desprecien Y no este Este Ay no No sé qué decir Pero Yo comparto Lo que tenga aquí Para con ustedes Con mucho cariño Y amor Ay pues vamos a cariño Este Ya tengo un hambre Ay Tremenda el hambre Voy a echar unas tortillitas Ay 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 Unas tortillas a calentar Como siempre Usando Envianzador Que no me deja Por medio Nada más Qué chulada de brasas Este sedotito Es para Como digo Detener las tortillas Para que no peguen En las brasas Porque si pegan En las brasas Se apagan las brasas Y así quedando En lo altito Yo pienso Que algunos Ustedes ya saben Quedando en lo altito Pues no En lugar de apagar Se agarra más Se ponen más rojas Las brasas Ay 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 pues ya Es hora de echarle algo Ay disculpen Cómo está todo aquí Quiero que me disculpen Este Cómo se encuentra Todo aquí Así van a ver Carrizos por aquí Carrizos por allá En fin Hasta que ya Porque como les digo Aquí esta parte Ya puse Ya puse Miren Ya puse este carrizo aquí Y el otro carrizo allá Para poner El siguiente video Toca esto Miren ya tengo Todos Todos Ahí están Tengo un montón Que les voy a poner este Así miren Así Paraditos Juntitos Así Así Todo Todo Hasta allá Hasta por allá Para que se mire diferente Se mire diferente Ay 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 Se me está quemando Ah pero quedó buena Ah la otra La otra La otra Ahí Ya Miren Ay chulada Ay ya ya Más abajo Y luego miren Uy Ay mamá Por estar en la plática Hombre Todo esto Vamos a tapar De carrizo Y este Y en un ladito aquí Voy a hacer Como un cuartito Pero chiquito De un metro Cúbico Así pues a lo cuadrado De puro carrizo Para ahí alzar Algunas de mis cacerolas Algunas de mis trastes Por ahí alzarlos ¿Verdad? Para cuando vengan ustedes Otra vez Híjole Ay mamá Goya Se me Se me olvida Para cuando vengan Algunos de ustedes Pues bueno Pues este Aquí tengo mucha agua Tengo mucho jabón Las lavamos bien lavaditas Hacemos unos frijoles Unos huevitos Unos sopes Este Como los que he hecho Con jitomatito Cebollita Y mantequita Y su quesito Ay mamacita linda Que queden Pero Ay otra vez Uy bueno Pues vamos a darle Porque Ay 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 Vamos a Ay 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 A ver ¿Quién recuerda? ¿Quién recuerda esto? Mis paisanos Amigos y amigas Ay está caliente esto Que comíamos Así Sin cuchara Con sopa Así pues con la tortilla Así ¿Sí me entienden? Vénganse ¿Quién gusta? ¿Quién dijo yo? Ándeles Bueno Yo Ah ok Pues yo le entro Gracias Pero primero son ustedes Acuérdense Ahí cuando no les Cuando coma algo por allí Que de repente Se me olvide Ofrecerles Ahí discúlpeme Porque a veces Llega uno carreriado Agitado Todo por ningún lado Y pues se le olvida uno Así es de que Por favor Ahí me disculpan Pero aquí está Vámonos Ay tan rico Está fuerte el calor Pero ya tengo ya Ya todo para Arramado Para allá Para cuando venga No se me solían Ya tengo todo Me falta conseguir Los horcones Y unos largueritos Una maderita Para tapar Y ya Este Todo lo demás Ya está listo Pero se va a llevar tiempo Se va a llevar tiempo Acuérdense Por eso les digo Que no se pierdan los videos De aquí para adelante De todo lo que estoy haciendo aquí En el rancho En la mini Cocinita Humilde Pobrecita De la voz del rancho Tenía mucha hambre Y recuerden amigos Que yo no hago recetas Por eso ando así Todo Cuando voy al campo A trabajar Lo que sea Vengo cansado Sucio De sudor De allá del campo Del cerro Entonces yo llego A comer Y aprenderle Para que ustedes vean La vida cotidiana La vida cotidiana Y como se vive En el rancho Si fueran recetas No pues Tendría mi mandelito Aquí Mi mandelito Mi esprandelita Por acá y todo Pero pues Como les digo No son recetas Son vivencias De como se vive En el rancho ¿Estamos de acuerdo? Ah bueno Gracias Amigos Pues muy buenos días Bienvenidos a mi canal La voz del rancho Bienvenidos Bendito Dios Que tenemos un día más Pues aquí tengo ya Miren ya El carrizo Es otro manojo Y como siempre Les he mostrado Aquí está el otro Miren Entonces ¿Qué es lo que sigue? Bueno pues Hacer los cortes Que voy a ocupar Para tapar un poco Mi cabañita Para tapar un poco Mi cabañita Para que se vaya viendo Más rústica Humildita Sencillita Así es de que Pues manos a la obra Hay que ir a Empezar a hacer Los cortes Y a Quitarles La tecatita Para que se miren Bonitos los carrizos Bienvenidos a mi cabañita Bienvenidos a mi cabañita Ahí nos vamos a ir Paso a paso Amigos Paso a paso Para que no se pierdan Los videos Va a estar Un poco Tardado Y largo Este El arreglo De aquí De la cabaña Para que estén Al tanto De cada Cosa que vamos Haciendo aquí Aquí tenemos Ya dos Miren Aquí están dos Para tapar Esos ventanales Que se ven ahí Es claro Vamos con el que sigue Vamos con el que sigue Me lo digo Aquí en el rancho Aquí en el rancho Hay mucho que hacer Diario 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 Bendito Dios Que tenemos Siempre algo que hacer Este no está bueno Este es de aquí No sale Ni un pedazo Vamos a ver Este Este si está bueno Este si está Muy bueno Ya me andaba pasando 97 Vámonos 97 Ya de este Vamos a tomar Las medidas Que siguen Parece Chalaca Así le hacen Las chalacas Igualito Igualito Hay que quitarle La Miren Hay que quitarles La de esta La basura Esta Para que quede Ya ve como se ve Feito Pero quitándole esto Miren Queda Queda diferente Ven Así queda Ay De aquí Voy a sacar Un soplador Aquí también Para soplarle La lumbre Para que arda De aquí Voy a sacar Uno Ay mamá Mía Pues hay que Sigue le dando Uno Y ya vamos Tres Ok Gracias. 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 Ay, está el calor a todo, amigos. Pero ya bajé todo el carrizo. Gracias a Dios. Falta el último, amigos. Falta el último. El último tramo. ¿Qué? ¿Qué cortar? Ya para cabalar. Tapar el frente. Ese que está ahí. El hueco. Los dos huecos. Ya nomás falta uno. Con este lo vamos a armar. Y este es el último. Ya pareciera que no es un trago de agua. Porque... El calor está duro. Está todo lo que da. Fuerte el calor. Fuerte, fuerte. Ahí está. Y ahora... Le vamos a quitar la... La basurita esta. Esta es la primera parte. Acuérdense. Siguen muchas partes más acerca del... Arreglo de la cabañita. Apenas vamos empezando para que... No se pierdan los videos. Que siguen. Ok, amigos. Ya, vuelta. Sigue ya. El otro video va a ser de cómo los voy a ir pegando. Los voy a ir pegando allí. Sí. Esto de quitar la basurita es para que... Miren. La diferencia. Uno y otro. ¿Será que está mejor así? Ah, bueno. Qué bueno. Me da gusto que... Estén de acuerdo. Ahí está, miren. Ahí lo llevamos. Qué recién llevamos. Mucho trabajo esto, amigos. No nada fácil. Pero en esta vida hay de todo. Se goza, se sufre y de todo hay. Hay de todo un poco, mis amigos. Ahorita... Ahí tengo mi bule de agua. Ahorita me lo voy a pegar porque... Ay, mamá mía. Está... El sonoro, todo lo que da. ¿Saben qué? Dejen, voy por él de una vez. Dejen, voy por mi bule. Un bolito de agua. Porque hay agua. Está caluroso esto. ¿No gustan agua? En los bulecitos. Ahí tengo otro bule más grande. Este es como de al litro. El otro agarra como unos dos litros. Casi tres. Está mejor aquel. Ahí enseguida lo voy a preparar. ¿No gustan? Ay, hay agua. Ay. Está riquísimo esto. Muy bueno el agua. Pues vamos a darle porque ahorita ya... De aquí para adelante, olviden. Ya no se puede hacer nada. Amanece fresco con frío. Y aparece de las once, doce. Pélale, carnal. Porque no se aguanta el calor. Lo bueno que ya hice todos los cortes. Ya hice todos los cortes. Ya nomás está de quitarle la... La tecata. A los carrizos. Es todo. Bendito Dios. Gracias a Dios que la llevamos. Adiós amigos, adiós. Un abrazote. Un besote para todos. Hasta la distancia. Dios me los cuide. Me los bendiga a todos. Wondihquiera que estén. Un abrazo, como siempre. Muchas gracias por suscribirse A mi canal, por activar la campanita Síganse suscribiendo Y gracias por compartir los videos Y gracias por todo lo maravilloso que han sido para conmigo Pues ya estuvo Ya estuvo esto ya para acomodarlo allá No se les olvide El siguiente video está pero bien chévere De lo mejor que pueda haber Para que lo disfruten Lo que se está haciendo aquí en el ranchito Y como se va terminando poco a poco Adiós A ver que bien va a quedar esto Ay, ay, ay También como están lisitos Ya bien peladitos Ay, ay, ay Gracias.